Hola, muy bonito día tengan todos ustedes chicos y chicas. El día de hoy les voy a compartir un video que me han estado pidiendo muchísimo y yo sé que a todos los perfumedictos nos gusta este tipo de videos y son aquellos perfumes que duran horas y horas en tu piel, perfumes que tienen una estela de que huéleme que ya llegué, aquellos perfumes que si tú abrazas a una persona queda el aroma en ella. Yo a veces he estado en un lugar y me he ido y me han dicho que el perfume se ha quedado en ese lugar. Entonces quiero compartirle estos perfumes que me duran horas y horas. Algo que quiero recalcar porque tal vez tengan la curiosidad de algunos de ustedes es que a pesar de que me gusten mucho estos aromas y son perfumes que disfruto, no van a ver las botellas semivacías o van a ver las botellas que no van disminuyendo tanto el líquido porque son perfumes que yo solamente necesito tres atomizaciones o cuatro máximo y ya. Porque si abuso de estos perfumes me puedo agobiar y pues yo procuro tener cautela cuando uso estos perfumes para no invadir tampoco a las otras personas, pero sobre todo yo porque si me excedo en las atomizaciones me puede llegar a doler la cabeza o causar náuseas y llegar a odiar, a ya no querer ser ese perfume y cosa que no quiero que pase. Así que pues se los comparto para que ustedes prueben en su piel estos perfumes y vean si tienen la misma duración que yo les estoy compartiendo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar y uno de los perfumes que a mí me gusta muchísimo, muchísimo y que ya lo han visto en otros de mis videos es Gear of Now de Lisab. Tengo reseña completa de este perfume, se los voy a dejar en la caja de información por si quieren conocer más detalles de este perfume, pero es un perfume almendrado que tiene naranja, que tiene toque de nueces y pistachos. Es un perfume que huele a panquecito, de frutos secos, con almendras, con nueces, con pistacho, naranja. Huele riquísimo. Tiene una duración de horas y horas. A mí me puede durar este perfume fácil hasta el día siguiente. Yo procuro que este tipo de perfumes no atomizarlos, ni en abrigos, ni en bufandas, porque son prendas que no solemos lavar tan seguido. Entonces, ese perfume va a quedar horas y horas en tu ropa, en tu closet. Si tú eres una persona que nada más quiere un perfume para toda su vida, este es un buen perfume porque todo va a oler a ti. Tu ropa, tu closet, tu cabello, todo, todo va a oler a ti. Y a este perfume, tiene una duración, como les digo, hasta el día siguiente y una estela súper potente. Es un perfume que a la mayoría de las personas les suele agradar. Yo he recibido muchísimos cumplidos. Me han detenido en la calle para preguntarme qué perfume estoy usando. Y yo pues con toda la confianza les digo que es Gear of Now. Es un perfume con una estela súper potente que los demás personas pueden sentir. Yo nada más me pongo unas cuatro atomizaciones de este perfume. No siento que tenga que exagerar, que tenga que aplicar más de eso para que me dure. Así que, pues, si Gear of Now, una excelente, excelente inversión. Si tú no estás seguro de gastar mucho dinero en un perfume de diseñador porque dices, ay, pues qué tal si no me dura, este te va a durar bastantes, bastantes horas. ¿Ok? Bueno, ahora un perfume de Chanel que a mí me dura realmente muchísimas horas. Me dura hasta el día siguiente. Yo pensé que no me estaba durando. Yo dije, ay, pues ya dejé de sentirlo tanto porque me apliqué unas cuatro o cinco atomizaciones y dije, ya. Pero después saludé a mi hermano y me dijo, ¿qué hueles? Hueles muy rico, hueles muy bien y hueles demasiado. Y yo, ¿sí? ¿Todavía huelo? Y me dice, sí, hueles muchísimo. Entonces, es un perfume elegante, muy llevadero, que siento que es menos invasivo, pero que agrada a las demás personas. Y estoy hablando de Gabriel Chance & Scents. A mí este me dura muchísimas horas. Yo creo que fácil, en piel puedo sentir hasta 10 horas, pero en la ropa llega hasta el día siguiente. Es un perfume que puede invadir tu closet, puede invadir la habitación cuando te lo pones. Entonces, yo a veces me lo he puesto en mi cuarto y me dice mi esposo. Ya que me fui, pasaron horas, me dice, ¿qué echaste en el cuarto? ¿Qué aromatizante? Pero pues no, es que yo me apliqué mi perfume. Y les digo, no es que me puse unas 10, 15 atomizaciones. No, para nada. Me puse unas 5. Y es un perfume que también han dicho en mi trabajo, que huele muy bien. A mí me han dicho incluso que dejo la silla donde me siento en mi escritorio, que está impregnada de este perfume. Es un perfume frutal, floral, con aniscle. Muy rico. Si tú quieres invertir en un perfume Chanel que tenga buena duración en tu piel, esta es una excelente opción. A mí me dura más, muchísimo más que el otro perfume, Gabriel Clásico. Y este se lo lleva de banquenta en cuanto a duración. Es muy, muy rico, muy llevadero. Ay, me encanta este perfume. Es el que traigo ahorita puesto. Ay, es riquísimo. En serio que, Gabriel Essence, excelente duración, excelente estela. No te va a dejar, no te va a quedar mal. No te va a quedar para nada, para nada mal. Bueno, ahora quiero ir con un perfume de diseñador que yo estaba muy emocionada de conocer. Muy, muy, muy. Estaba loca por conocer este perfume porque tiene notas de café, de caramelo. Ay, de esos gourmand tan deliciosos. Y estoy hablando de The Only One de Dolce & Gabbana. Sí, señoras y señores. Dolce & Gabbana es un perfume que en mí tiene excelente duración. Tiene una duración espectacular. Déjenme decirles que hay que probar más este perfume. Porque yo la primera vez que lo probé, lo probé con un, con una muestra, con un vial. Con uno de estos. No tengo el cartoncillo, pero con uno de estos. Y yo le decía a mi amiga Rose Garden, ¿sabes qué? El perfume no me duró nada. Y ella me decía, ¿cómo que no te duró nada? No puede ser, este perfume tiene excelente duración. Y yo le decía, pues, ¿por qué a mí no me dura nada? Entonces fue cuando me dijo, tienes que probarlo más. Pregúntale a tu esposo si no hueles, si no siente tu perfume. Entonces me animé a pedir este Dicat de 10 mililitros. Y la primera vez que lo probé, no me lo atomicé. Lo abrí así nada más. Y me lo puse así en la muñeca. Y dije, no huele a nada. No, no, este perfume no sirve. No siento el aroma. Y me decía mi amiga Rose, no, tienes que atomizártelo. Atomídatelo bien. Entonces ya pues le hice caso. Y me lo atomicé. Puse en el cuello una muñeca. Donde pues me suelo poner perfume. No de manera exagerada. Y la verdad es que sí. Me duró muchísimas horas. Horas, horas, horas. Yo no podía creer ya que por fin un perfume de Dolce & Gabbana tuviera tanta duración en mí. En serio que me sorprendió. Este es un perfume de esos gourmand que suele agradar a todo mundo. Que no vas a provocar dolor de cabeza. A mi amiga Rose Garden le han detenido en la calle para preguntarle qué perfume estás usando. Tiene un video de los perfumes más elogiados. Se los dejo en la caja de información por si quieren visitarlo. Y ella comentaba que es este perfume. Una vez que yo suelo en las mañanas cambiarme y dejar un reguero en mi cuarto, ¿no? Dejar la ropa tirada ya cuando regreso de trabajar a recogerla. Pero mi esposo me dijo, dejaste un suéter aquí tirado que huele riquísimo. ¿Qué perfume tiene este suéter para comprártelo? ¿O qué aroma es el que estás usando? Porque no lo había olido antes. Y le dije, ah, es un Dicant que estoy probando para ver si compro un perfume grande. Y me dijo, dime cuál es. Yo te lo compro. Yo te lo compro porque le gustó muchísimo. Y ese suéter ya lo había usado un día antes. O sea, todo un día antes. Ese suéter me lo había puesto desde las 7 de la mañana. Que me había puesto este perfume. Y había salido, había llegado a mi casa hasta las 9 y media. Se quedó hasta el día siguiente y todavía estaba oliendo este perfume en mi ropa. Y a él agraba el suéter y lo respiraba y decía, qué rico huele este perfume. Entonces, The Only One, en serio, es un perfume que como que tienes que darle más oportunidad. Como que tienes que atomizarte. No abusar, no abusar, sino que atomizarte más. No sé si es porque sale más líquido de aquí. Porque pues no es lo mismo el largo de la atomización de este Dicant que de este. O sea, es más chiquito. Me ha pasado, ¿no? Que a veces pruebo el perfume en este y digo, no. Y a veces pruebo en una botella o un Dicant y es muy diferente. También una amiga me dijo que tenía un Dicant chiquito y que no le había encantado el perfume. No, dijo, ¿sabes qué? No. Pero cuando lo probé en botella le gustó. Así que pues, no sé. Pero yo probé el perfume en este Dicant y me encantó. Excelente duración hasta el día siguiente en ropa. Y yo en mi piel ya después de haberlo atomizado, sí lo sentí más tiempo, muchas horas. Así que les recomiendo que ustedes cuando vayan a la tienda lo prueben de la botella. O sea, se atomicen con confianza. Una, dos, tres atomizaciones. Y se vayan a comprar, se vayan a noviar ahí con su pareja. Y después vean si el perfume les duró. O pregúntenle, oye, ¿sientes mi aroma? ¿Sientes mi perfume? Para ver si en ustedes también tiene esa misma duración. Otro perfume que... Tengo muchas anécdotas de este perfume. Y es este que es Because It's You de Emporio Armani. Este perfume me encanta. Me encanta, me súper encanta. Es un perfume que también conocí primero por un Dicant. Y después me animé a pedir la botella. Es un perfume con frambuesa, rosas. Tal vez que no sean algo nuevo. Algo diferente. Algo fuera de lo común dentro del mundo de la perfumería. Pero es un perfume tan rico. Muy, muy rico. Me han elogiado tanto este perfume. Porque huele bastante. O sea, huele muchísimo. Mi esposa incluso se ha despertado. Está dormida y me ha tomado ese perfume. Y me dice, ay, qué rico huele, qué rico huele. Se despierta. Nada más oler este perfume. En mi trabajo hay un niño que tiene autismo. Y una vez estaba con... Estaba muy inquieto. Tenía una crisis, ¿no? Y me dijeron que si podía ir a asistir a ese niño. Entonces yo me sentí a un ladito de él. Y nada más se recargó en mí, ¿no? Se recargó en mí. Y ya no me dijo nada. Nada más yo sentía que la asistí. Al día siguiente que vuelvo a ver a ese niño. Me abraza y me dice, qué rico huele, doctora. Huele muy rico. Qué rico huele. También me ha tocado que a veces una persona desconocida está a mi lado. Y está inhalando este perfume. Y yo me doy cuenta que este perfume tiene una excelente duración. Porque yo normalmente me pongo mi perfume a las seis y media de la mañana. Siete de la mañana. Y cuando las personas me preguntan, qué rico huele es. O están disfrutando mi aroma. Pues ya es demasiado tarde. Ya a veces incluso es de noche. Entonces este perfume... Tengo una bufanda. Que como les digo, yo no suelo atomizar los perfumes en bufandas. Ni en mi ropa. Pero como me la puse en el cuello. Esa bufanda está enorme. Entonces cuando estaba doblando mis bufandas. Olí a esta bufanda y todavía tenía el aroma de este perfume. Esa bufanda lleva dos días que la usé. Y que me había puesto este perfume. Y todavía huele. Todavía huele. La acabo ahorita de meter a lavar. Porque no me gusta que se estén combinando los aromas. O sea, que tenga ese perfume. Y me quiera echar otro. Y que yo sienta todavía ese perfume. No. Porque quiero usar otro, ¿no? Pero es un perfume que impregna muchísimo. La ropa tiene excelente duración. Muy, muy potente. Pero es riquísimo. En serio que no tengo persona. No ha habido persona que no me diga que rico hueles. O que disfrute de mi perfume. O que lo esté inhalando y lo esté disfrutando, ¿no? Entonces, este es un perfume que tiene excelente duración. Muchísima estela. Y que las demás personas lo sienten. No vas a... No van a... O sea, van a saber que tú llevas perfume. Por último, les quiero mostrar un perfume que... Debo de tener extrema precaución al cómo utilizo este perfume. Porque no lo quiero llegar a odiar. Y sí, este es un perfume muy diferente a lo que conocemos en el mercado. Y este es Haute Bouquet de Maison Lancôme. Ah, estoy buscando la puerta ahí. Aquí está. La plaquita. Así es la parte de la rosa. Y miren el color de este perfume. Este es un perfume que huele a rosas, a madera, con praliné. Muchísimo praliné. Siento que tiene como un ADN de la vida es bella. Pero más potente. Más fuerte. Este es un perfume que lleva nada más tres atomizaciones. Y a veces hasta dos. Tres atomizaciones. Y ya tengo para oler todo, todo el día. Mi ropa queda impregnada de este perfume por días. En serio que tengo que... Yo incluso bañarme cuando me baño y tengo este perfume. Me tengo que tallar aquí muy bien, muy bien. Aquí echarme champú directamente aquí. Nuevamente tengo el champú. Me lo pongo en mis manos. No, ya lo vuelvo. Empiezo a destruir por mi cabello. Pero cuando me pongo este perfume y que me lo ponga aquí por la nuca, tengo que echarme aquí champú y tallarme bien para que este perfume se vaya. Porque tiene muchísima duración, muchísima estela. Es un perfume que sí tiene un costo elevado, pero vas a pagar por un perfume que tiene excelente duración, excelente proyección. En serio que... Mi mamá me lo ha olido, otras personas me lo han olido y me dicen que rico hueles. Entonces, incluso ya les había dicho que yo había conocido este perfume por un decant. Y cuando yo abrí la caja, olía demasiado, demasiado esa caja sin ni siquiera haberla abierto por completo. La tenía en el carro y en el carro olía, olía y ese perfume. Y no se había derramado, no se había tirado. Yo nada más destapo este perfume y ya me duele. O sea, ya huelo bastante este aroma sin necesidad de atomizarlo. Entonces, yo les recomiendo que este perfume lo prueben. Lo prueben primero antes de comprarlo para ver en ustedes cómo se desarrolla, cómo es que tiene esa duración en ustedes. Pero en mí, olvídense. Tengo que tener extrema precaución para no agobiar a otras personas porque dura muchísimo, muchísimo. Y se fija en mí como si fuera un pegamento, como si fuera un tatuaje. Si yo quiero que tuviera nada más ese perfume, es de esos perfumes que cuando saludas a una persona se te queda impregnado el perfume. Y esos perfumes que dices, ¡ay! Está opacando mi perfume esa persona. Pues, sí, este perfume realmente llega a opacar a otros perfumes. Y cuando abrazas a una persona se queda. A veces, no sé si les ha pasado que incluso nada más saludan a una persona de mano y sienten el perfume aquí en la nariz o como si lo hubieran abrazado. Pues, este es un perfume así. Muy, muy potente. De mucha duración. Y que hay que tener cuidado para no exagerar en sus atomizaciones. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Si ustedes quieren más videos de perfumes con muchísima duración y estela, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto les hago otro. Muchas gracias por visitar mi video y por apoyarme con su lindo comentario. Nos vemos después. Bye.